Gigantes de la Costa Hay que tirar party, si, 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 si Viernesito, el cuerpo lo sabe Enfría las gelitas, vamos a disfrutar Sabadito, que siga ya la fiesta Hasta que amanezca, vamos a parranear Dominguito, afuera la crudita Con esto mi playita, la vamos a curar El fin de semana, ya está aquí Hay que tirar party, si, si, si ¿Dónde están las plebes? Todo al cien Esa que las lleves para parranear Uy, 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 uy Llegan los otros días de la semana Que así no los vamos a quitar Llega el lunes, principio de semana Principio de semana, no voy a trabajar Llega el martes, no te cases ni te embarques No voy a laborar Llega miércoles, ombligo de semana Ombligo de semana, me empiezo a motivar Viene el jueves, es tiempo solero Y no tengo dinero, me la tengo que aguantar Y hoy es viernes, y hoy es viernes Hoy es viernes compadre Y el cuerpo lo sabe Gigantes de la costa Y así lo goza, Eleazar Pelaez En la Unión Americana Y subele el sonido 96.02, compadre Emiliano El fin de semana ya está aquí Hay que tirar party, sí, sí, sí El fin de semana ya está aquí Hay que tirar party, sí, 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 sí Viernesito, el cuerpo lo sabe Bien fría las chelitas, vamos a disfrutar Sabadito, que siga ya la fiesta Hasta que amanezca, vamos a parrandear Dominguito, afuera la crudita Con el sol y playita, la vamos a curar El fin de semana ya está aquí Hay que tirar party, sí, sí, sí ¿Dónde están las plebes? Todo al cien Que saquen las lleves para parrandear ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.